Hola chicos, bienvenidos de nuevo a un sábado random más al primer capítulo de las Jump Sections. Este fin de semana os traigo Kicks, un juego arcade que es bastante adictivo y bastante sencillo. ¡Ay, maldición gitana pa' ti, hombre ya! Jump Section, hoy con Kicks. Bueno chicos, después de este comienzo con una intro un poco improvisada pero que tenía ganas de hacer, comenzamos. Aquí vemos un poco las instrucciones de lo que es el juego. ¿Vale? Es un juego arcade muy simple que se controlaba pues con lo típico, el joystick y los botoncitos. Los cuales servían para ajustar la velocidad a la que se va a mover el cursor, o más rápido o más lento. Y ese de ahí es el Kicks, tu enemigo número uno. Te impedirá cumplir tu objetivo. ¿Y cuál es tu objetivo? Llegar a completar el 75% de la capacidad total del área negra. Como veis, estoy intentando subir pero me da en la estela que estoy dejando y me fastidia. Hay que intentar que no te toque ni a ti ni a tu estela, pero se mueve de una manera súper aleatoria. Entonces es muy difícil poder llegar a calcular los movimientos, por no decir imposible. En esta partida, como veis, lo tengo muy crudo, porque no he calculado nada y he perdido dos vidas nada más empezar. Así que nada chicos, cuando os pase esto, yo creo que podéis tirar la toalla, porque además cuando cambias de nivel, tus vidas siguen igual. Bueno, no es por desalentaros. Pero para animaros al cambio, os digo que podéis jugar en la página web que os dejaré en la descripción. Y, oye, si pensáis que podéis pasar del primer nivel, cosa que no es tan fácil, os animo a hacerlo. Quizá os parezca un tostón, pero os voy a dar unos datos curiosos de este juego. Veréis, todo comenzó en el año 1981, cuando Taito, la empresa japonesa, decidió crear este juego. Y, la verdad es que ha tenido a mucha gente enganchada. Y aquí es cuando me gustaría proponeros un juego. ¿Sabríais decirme de qué serie tenían los guionistas una máquina Kix en la oficina? Ahí tenéis las opciones, y el miércoles os diré la solución. Es una especie de jueguecillo que quería hacer con vosotros para que, oye, ya juguemos un poco todos juntos y, aparte de retaros a que os paséis el primer nivel, que de verdad no es nada fácil, me gustaría, pues eso, unas pequeñas curiosidades sobre los juegos que hay muchas cosas detrás de ellos y la mayoría de las veces ni siquiera lo pensamos. Y es súper interesante. Y nada chicos, por mi parte no hay nada más que añadir. Simplemente deciros que este es el primero de los mil unjuegos que pretendo completar para antes de morirnos. Y me encantaría que estuvierais conmigo en esta aventura. Nos vemos mañana chicos, con el siguiente capítulo de Contrast. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!